Llama ayuntamiento local a no dejarse llevar por información falsa que circula en redes sociales con respecto a las fechas y modo de aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para adultos mayores de 60 años, y es que explicó el director de salud física y mental del municipio, Héctor González, que está circulando información errónea misma que podría poner en riesgo a los más susceptibles al contagio. Y hay gente que se está acercando al sistema de salud a los hospitales a apartar su lugar, esto no puede ser considerado que sean adultos mayores, gente o grupos vulnerables, terrenos expuestos a condiciones ambientales y que se han parado, es lo que queremos evitar. Las únicas fuentes oficiales autorizadas para dar información, Secretaría de Lidia de Estado, Servicios Sociales de Salud y Ayuntamiento de Solidaridad. La información se va a venir a través de nosotros, ninguna otra autoridad, instituto o medio está facultado para dar aviso de cuándo va a llegar el biológico o cuándo va a irse la campaña. Hay que recordar que todo esto lo coordina la Secretaría de Lidia de Estado, ha sido a nivel nacional, a nivel estatal y en los municipios que está guiando toda la actividad en la Secretaría de Lidia de Estado. Añadió que todavía no hay una fecha fija, pues si bien las vacunas ya llegaron a México, aún no las tiene el Estado, por lo que llamó a la población a mantenerse informados, toda vez que es un producto muy delicado y que requiere de una alta conservación. Cuando iniciamos ya todos los preparativos, se está instrumentando toda la metodología para habilitar esta campaña de vacunación, es muy importante comentar que esta campaña de vacunación es mucho más completa que todas las campañas de vacunación que hemos conocido y habituadas a las que estamos acostumbrados. Inicialmente, como ustedes han escuchado, se necesitan condiciones de conservación del biológico sumamente durosas. Se habla de ultracondelación, se necesitan congeladores para mantener a la vacuna en temperaturas sumamente bajas. Una vez que sale esta vacuna de ultracondelación, tenemos aproximadamente 4 o 5 días para su habitación, si no el biológico se deshabilita, ya no es posible utilizarla. El embarque de vacunas que va a llegar ya está en México, llegó ya a México, está en ultracondelación, aún no se ha recibido en el estado. Una vez que el embarque se vaya aquí al estado, nosotros vamos a ser los primeros a saberlo. Una vez que se reciba el embarque en el estado, tenemos unos 24 horas para instrumentar todo y comenzar la vacunación. Como objetivo, tenemos y realmente como meta, aplicar las vacunas en 72 horas. No sabemos el número exacto de vacunas que va a llegar. Sabemos que la vacuna de Pfizer es una vacuna que se aplica en dos dosis. A la población que se estaría vacunando, yo creo que también ustedes ya lo han escuchado, adultos mayores de 60 años, esto es un periodo de tres días. Son tres indicaciones las que se estarían señalizando para estos propósitos. Cada ubicación se contaría con tres o ocho módulos de vacunación. Estamos hablando de que se contaría en total en el sitio con aproximadamente 12 o 13 módulos de vacunación. Cada módulo de vacunación tiene la capacidad de aplicar 20 vacunas por hora. Realmente si trasladamos este número, el total de módulos, estamos pensando que se van a aplicar aproximadamente 3.200 vacunas por día. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.